Hermoso cariño Mi Dios amantulado A ver de sus paredes Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Porque me ha colmado de dicha Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy contigo Un nuevo juguete No puedo gritarlo No quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios amantulado No quiero gritarlo No quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios amantulado No quiero gritarlo No quiero gritarlo No quiero gritarlo